Camisa oscura, cuadros Una bufanda de color azul Pantalones, Elvis Él era el ladrón de mi corazón Una ilusión, ¿o es realidad? Lo que vivimos tú y yo Es el destino Quien fundó nuestros caminos Que lindos ojitos Brillan tan bonito, esto es amor Llegaste tú y mi vida cambió Prometo no alejarme de ti Yo siempre estaré para ti Una ilusión, ¿o es realidad? Lo que vivimos tú y yo Es el destino Quien fundó nuestros caminos Amoy, azul, camoy, azul, camoy Cuyas, hiking, zampai, mi, cachacani Tía, naipi, cuya guay, cuya guay Nos conocimos Nos hablamos También bailamos Ahora no sales de mi cabeza Nuestra historia recién empieza Disfrutemos hasta que amanezca Una ilusión, ¿o es realidad? Una ilusión, ¿o es realidad? Lo que vivimos tú y yo Es el destino Quien fundó nuestros caminos Amoy, azul, camoy, azul, camoy Cuyas, hiking, zampai, mi, cachacani Tía, naipi, cuya guay Cuyas, hua guay Cuyas, hiking, zampai, mi, bilingo, camoy